La última canción es la más importante de hoy porque es mi primera canción en español Se llama Una ventana en las estrellas Es la versión española de una finestra de la estrella Escrita para mí por un gran cantautor italiano En Italia me ha traído mucha gran suerte y espero os guste en esta nueva versión ¡Gracias! Cambio todas mis ideas, la mirada y una gota de una lágrima resbala y acaricia Tu cara mientras que me dices es la lluvia Y son más dulces mis temores si me tienes en tus brazos Incluso siento hasta el perfume de la noche mientras que vuelvo a sorprenderme ¡Gracias! 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 De colores y sonidos que me cambian el mundo que no vi que nunca imaginaba Y son más dulces mis temores si me tienes en tus brazos Incluso siento hasta el perfume de la noche mientras que vuelvo a sorprenderme Escribente Dibuja una ventana en las estrellas para compartir el dios Dibuja una ventana en las estrellas para compartir el dios Me vienen deseos de tenerte. Dibuja una ventana en las estrellas para compartir el día. Quiero compartirlo junto a mí y en un instante. Yo te regalo el mundo besándote y descubro que el origen no me llega hasta mi pecho. Solo si me besas tú y se me viene deseos de tenerte. Gracias. Muchas gracias. Adiós.